Vivo la vida bien loca, adictiva, los ojos rojos, boca sin saliva, hago lo que quiero, no hay que no lo priva, ando fumando cannabis activa, bien acompañado, bien fumao, chido cotorreo, ya se vino, bien bañao, ando tirando aplacazo, ando bien precio, hagan el paso, ando con dos o tres tirando aplacazo, bien acompañado, bien fumao, chido cotorreo, ya se vino, bien bañao, ando tirando aplacazo, ando bien recio, ahora en el paso, ando con dos o tres tirando aplacazo. Me gusta fumar, me gusta tomar, me gusta bloquear, me gusta follar, la mera verdad no me la paso nada mal, ando panchoceando por toda la pinche ciudad, ya saben que transar con este perro, ando al millón, me apriento unos cerros, me doy un baizón, de la que quiero a la pinche ley, le pinto el dedo y al que cae el palo, ya saben que llueven fierrazos, ah, quien dijo que estaba yo muerto. Ando mal loco con control, me apriento otro pinche baizón, no se me hunde el barco, le sigo remando, le sigo luchando, le sigo rifando, le sigo grifeando, la vivo rapeando y mis enemigos me la siguen pelando. Me siguen ladrando, yo sigo avanzando con hechos, lo dicho lo voy demostrando, la gente ya sabe que onda que transa conmigo, por ahí va lo muero y por mi madre sigo, hasta los muros más grandes derribo, me quieren muerto y me paso de vivo, yo sigo efectivo y no por lo que digo, sino por lo que quiero yo lo contigo, si me maldices cabrón te bendigo, les pongo a dar topes en el ombligo, gracias al de arriba ya no me falta comida, mala fama, buena vida, vida buena, mala fama, recuerdo estar a punto de convertirme en suicida, de terminar con mi vida, pero ya paso ese drama, feliz por lo que tengo y por lo que no, vamos por ellos quien dijo que no, no, quien dijo que no, no, no. ¡Gracias!